Ahí viene el calamari cache por mi Mátalo, mate ese puto No, 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 no No, 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 no El salvador no se que trae o que si es asi de bueno pero si te agarra de pendejo no te acerques y y y y y y y y ¡Kill me, kill me, kill me! ¡Kill me, kill me, kill me! ¡Kill me, kill me! ¡Kill me, kill me! ¡Z No, una regañada que me va a dar mi novia en la mañana Pues sabes que es porque a mi nadie me humillan en el Redemption Me dice cállate bro me das pena, dice la voz ¿Quién más está conectado de nosotros? El Apuse y el es que es pinche árabe Un tal M16 Es el que quiero buscar ¿Dónde tienes porrodes no? ¿Dónde estás? Ah si, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aquí es el que está enfrente, ya, right here Enfrente del Daredevil Puto pendejo ¿Crees que están hablando en Game Chat? Deja ir ¿Qué pasa putitos? ¿Están muy buen o qué? Estamos muy agudos, estamos muy callados Pendejo 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora ya se lo he quitado ¡Ahora resulta! Donde corren, annéesh nicho ¿Dónde corren? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Muy huevos en el chat ahora, muy calladitos ¿Quién es...? Si los mata, hazle trago Voy a hacer arco A mí no me ha salido una de esas Sigue aquí, pero está escondido No Yo dije que nos vayamos Ya que los dejamos ardidos ¿Qué es esto? No quiero la ley aquí después de ti No sé si ¡Gracias! ¡Suscríbete de mi lado! me salí del grupo a ver, creo que ellos si tienen chat la gente es como una escada, si te pones, no te pones no te pones, no te pones no te pones no te pones No, 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 no. No, 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 no. Más chance que me reporten. Hombre, me pueden reportar los mensajes que mandé, pero yo no dije nada. No dije nada ofensivo. Voy por la voz. Alguien me está cayendo. Vi alguien, vi, vi alguien indefensivo cayendo al lado de mí. No, ahí tengo un clic. Ya voy por la voz. ¿Quién es quién? Ya vi quién es. Acabamos, banearon al Pisac. Ah, me mató ese güey. No vas putito, no vas putito. No vas putito. Ah, me mató ese güey. Pendejo, lo maté. Pendejo, lo maté. Ah, ya cae el salvador. Son randoms. Están aquí entrometidos. Está cayendo el Calamary Cache otra vez. Está cayendo acá por los patos. No vas, no vas a la luz. Amén, no vas a la luz. Gracias.